La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió una denuncia a través del sistema FIPADENET por el video que circula en medios de comunicación en el que aparecen personas que reparten recursos a cambio de credenciales de elector, por lo que investigará y actuará en el marco de su competencia para que se castigue cualquier acto contrario a la legislación. Se iniciará la investigación de la denuncia presentada para determinar si existe la comisión de un delito electoral. A través de un comunicado de la PGR se señala que la FIPADENET está comprometida con la legalidad del proceso electoral y mantendrá una actuación apegada al marco de la ley y para ello la Fiscalía trabaja para fortalecer el combate a los delitos en materia penal electoral. ¡Gracias!